Susana Dosamantes dice que Paulina y Thalía se llevan tan bien que se textean para saludarse. También dice que se lleva ella muy bien con Colate y también Paulina porque gastó demasiado en abogados. Escúchala aquí. Sí me llevo bien con Colate, fíjate. Yo respeto mucho a Nicolás, es un gran papá. Y yo me llevo bien con todo el mundo. Los que se pelearon fueron ellos, no yo. Ya no hay problemas legales, hasta se incontentaron tú. Mira, no hay mal que dure 100 años ni tarugo que lo aguante. Ni bolsa que lo aguante con los abogados tan caros, no, no, no. Y ahora ya se llevan bien y ahora ya se hablan. Pues tienen hijos en común, tienen que hablar, se animó, que te quedes muda de... Ellos se llevan muy bien, los que inventan chismes son ustedes. No, pero ellos sí se llevan bien. Pero la verdad es que sí se llevan bien y sí se saludan, sí, se textean y están en el Whatsapp. ¿Y ellos? Muchos años. Oye, pues toda la vida, mi amor, los que inventaron los pleitos. Y no dudo que se hayan peleado de chiquitas, pero te peleas y te contentas, ¿verdad? No te la van a jurar para siempre, por Dios. Si eran unas niñitas. Facundo deja ver su lado más cursi en romántico viaje con Delia. Claro, él lo pagó. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado cien laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. José José estuvo grave por culpa del paparazzi. Eso asegura Laura Núñez, que era su fan y ahora es su RP. Después de la falta de respeto que tuvo uno de sus compañeros de prensa, que se metió a la institución a retratar todo el piso, cosa que no se vale, sí se le subió la presión, se estresó. Señor, debido a eso, fue a dar a terapia intensiva, se le subió la presión, gracias a Dios, se le estabilizó al minuto, está muy bien y ahí permanece, no porque esté grave, sino por seguridad ya de esta persona y dicen de la prensa. La alimentación por vena sí va a ser mínimo un mes, entonces bueno, se puede hacer ya en casa y todo, pero bueno, vamos a esperar, no hay manera en que él corra ningún peligro su vida, está perfecto, José. Adriana Fonseca dice que ya congeló sus óvulos porque quiere ser mamá. Quiero ser mamá y el haber congelado mis óvulos me da esa paz de que me puedo esperar a lo mejor dos añitos más, tampoco quiero ser abuela de mis hijos, pero mi doctor me dice que el año pasado tuvo una española, un hijo a los 53 años, no quiero llegar a eso, pero si Dios me lo permite, pues sí, en un par de años. Sobre todo que andaba yo en la gira y yo me tenía que estar inyectando en el estómago y pues sí es tediosito andar cargando con las medicinas, con hielo, que no se te descongelen llegando a una plaza y tú tienes que hacer promoción, pero tienes que llegar a inyectarte cuatro jeringas en la panza y es como algo muy personal y algo muy privado, pero es algo que igual y vas y te duele el estómago y te sientes la hormona así alborotada porque te estás inyectando cosas, pero no lo puedes decir, es algo como muy tuyo, pero a la vez me encantaría tener dos de jalón, la verdad, niño y niña y pues ya salir de esa con dos y a lo mejor otro por ahí más adelante, pero con dos yo creo que sería muy feliz.